Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rudex Norris con The Binding of Isaac Afterbirth Plus y estamos en el desafío The Host que vamos, creo que The Host, perdón por... voy a mover un poco el micro para que no se me haga tanto la respiración que aunque va a dar igual creo yo no ha salido como yo he querido que aguento The Host, creo que significa que es el... porque... ah mierda, tengo Parasity el Trinket de Parasito que lo que hace es que el... el este, el... joder, cual es su traducción cojones Host es el, por así decirlo, el huésped coño, el... el tío que lleva a los bichos por así decir y claro, tienes a Ion lo que no está escrito pobre Isaac todo bicho que mate o el último bicho de... del sitio me da un... no, no me da una mierda me da las gracias por haber venido y tengo que dar yo las gracias la verdad es que no... no es tan duro como el Waka Waka oh, I can see forever arriba, ¿no? claro obviamente joder, que bueno... joder hijos de puta hijos de puta tío, me podría haber puesto more opciones dorado mierda dinerico tiquín que putada, tío hostia, es como jode para los dos para que no os peleéis podría coger algo pero no, a ver pasa monstruo bueno, por lo menos es monstruo, ¿vale? es facilito ah, que a veces salen las moscas o sea, mediante más disparo a veces salen las moscas ¿ves que tengo el parásito encima? han cambiado eso estás todo muerto, tío te aferras a la vida de mala manera muere pedazo de mierda ¿habéis visto? si se lo dices tranquilamente y con mucha buena letra ¿me quita rango? o... ah, no que es el... que me quita rapidez de disparo muy bien pues este jodido me gustaría trato con... un pacto con el diablo pero no va a poder ser me da a mí a no ser que tenga extrema mega cuidado a no ser que me salgan corazones azules por todos los putos lados coño casi me das hijo de puta ¿qué haces tú, mierda? ¿qué haces tú? ¿qué haces tú en mi barrio, mierda? todo el día con el mierda en la boca si es que... si es que no se fue venga, para ti todos ah, bueno que tú tienes... inmunidad diplomática, ¿no? ¡Hala! ¡Qué gratis esa, tío! ¡Qué gratis! muérete, hijo de la gran puta muérete la verdad es que... es que en comparación al Waka Waka, tío este es más fácil para mí ermitaño ¿y para qué vienes aquí? es lo de yo que sé, tío estoy nervioso, ¿vale? no, realmente no estoy nervioso una mierda simplemente digo gilipolleces las mismas de siempre me encanta porque las mismas mierdas te pueden dar el trinket de la mierda vas a tener que salir de ahí tarde temprano es tontería pero, claro estoy haciendo esto anda, mira no lo había visto ahora sí thanks, my friend coño, es verdad que estos disparaban se me había olvidado ¿qué pasa, loco? eh, guate pancho, ¿cuántas? a tomar por culo por la el comentario que acabo de hacer el de guate cuancho cuentas que nadie se sienta ofendido por favor que es una parodia algo que no me acuerdo dónde lo oí, tío pero me acuerdo que lo oí en una serie los Simpsons, tal vez hueva, hueva cómo van petando aquí la gente tengo que matar a estos antes porque sí porque me apetece porque me da la gana y tiene que estar aquí yeah yeah que bueno soy joder bueno soy coña no me tires mierda tío no me tires mierda tío lo bueno es que este tío me acabo de cargar a uno de esos ¿sabes? bueno deja de cagar ¿no, blanco? deja de hacer un bucaque con tu culo compañero o nada venga ¿qué pasa? que solamente tiene uno para de invocación que invoca yo le llamo invocaciones fuck tío ¿qué me das? yo esto me lo pillo me suda toda la polla chulo ¿y me das una llave? pues mira escucha más compañero sin app esto sin app que parece es que tengo una conocida que se llama sin app y por eso he preferido decir que no me bueno ya que lo que me da es muchos corazones negros es lo bueno he cambiado un corazón rojo por muchos negros yo lo voy a ver pues yo no lo voy a ver tú haces lo que quieras cuando juegas al juego yo hago lo mío tú haces lo tuyo esto va así este mundo es libre por cierto en el anterior vídeo del desafío no dije nada de los cachopos que hice y que aún sigo sin saber cómo los hice porque claro uy que hijo de puta ole tobero vale pues con esto more 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 y ahora tú vas a morir lo siento lo siento pero no lo siento mira niña pero no vamos nada yop bueno vale ya de darme putas llaves y dame dinero por favor que esto ya está la polla de tener que estar mendigando dinero te parece bien muere ahora mismo ahora mismo te pareces un poquito pues no se parece un poquito este a a reaper no pues venga andeme un telepie me estás contando pavo no 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 uff uff que bien me ha salido esa y yo sin querer yeah bitch bueno pues na más cositas para el nene me llevo esto por ahora pero voy a hijo de puta pues realmente me había cogido de full para esto para como entrar aquí venga venga algo más no me quieres regalar ya la run quieres esperar un poquito más bueno venga vale no me la regales aún no me la regales por si acaso madre mía que puta run más rota esta lista para ser un desafío aclaremos es para para un desafío está muy bien para para una run normal podría estar muchísimo mejor pero para una run normal esta de puta macho y ahora aquí super secretas si señor give me love joder en serio no me quieres regalar vale en serio no me en serio no me quieres regalar el este estamos seguros ay que hijo de puta no si te estoy reventando compañero easy bro y para adentro porque tengo 10 de dinero no hago nada podría mirar a ver si a ver si tiene 7 joder verdad joder roto estoy coño ah por cierto si esa que te has comido compañero hombre pues me vendría de puta madre me voy a comer otra hostia pero es por el bien común me digamos que me he comido dos hostias por el precio de un de un objeto que aún no se lo que es vale que os parece que pasa locos ay pobrecito no puedo reventarte ah lo del laberinto no lo del curso del perdido del perdido el que está perdido el que no sabe ni donde existe no sabe ni que en día vive eso es bueno porque así los lunes no te pilla tan de sorpresa bueno si te pilla más de sorpresa pero por lo menos no no dices joder lunes tío no vas a tu bola venga tío en serio que pesados sois colega dejadme jugar un poco ahí voy yo no me he echado nada no he echado nada esto está más que hecho os lo digo ya os lo digo ya es que rozando ¿sabes? tengo el icon si forever así que si está la super secreta por aquí la voy a ver uy casi me da me río porque estoy acojonadito a ver estudio muy bien a ver aquí aquí estaba la super secreta esta zona es algo jodida porque como vas así te da te ve y te da y dices no puedo ni pollas no me destrinqued y cáncer que no me destrinqued con tus muertos solo me destrinqued esa mierda cáncer estaría bien porque me da más velocidad de movimiento de disparo perdón coño 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 hostias 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 venga a tomar por culo de mi barrio hombre todo el día aquí jodiendo como si no tuviese yo otra cosa que hacer me cago un tolo cagable es que es increíble como bien más bombitas para el nene penetras vamos pues na muy bien vale pues na te he dado la oportunidad lo habéis visto a todos le he dado la oportunidad no ha querido muerto está ya está ya está que he lanzado monedicas lo que hacen los penitirs es que cuando hay una posibilidad de que cuando mate a un bicho creo mejor quito la mano del espacio vale no hay no hay tienda que cojones ah vale die 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 with money yeah bitch la verdad es que los penitirs me molan son bastante me quedo en me tienes que tocar este gilipollas si venga 50% de descuento gracias por nada por cierto es que también me faltan luces a veces me faltan muchísimas luces me quedo en ti en tu y en tu pucha madre no no voy a gastarme un no no y ya está se acabó para que decir más voy a irme a donde la otra zona porque ahora que tengo el 50 el 50% de descuento puedo hacer esto y quedarme con 7 fácil que me dejes de dar trinkets hijo de la gran puta ya ya es por odio ya me tienen odio o sea ya es como tienes un trinket que no consigues más trinket perfecto más trinket es lo que tú necesitas hazme caso que yo soy político y yo entiendo de esto mucho más que tú y te quedas como ajá dime más bueno juego te estás luciendo eh me estás vacilando juego de mierda es que me estaba vacilando el juego o como muerto hello hello me cago en ti podrías haber muerto hace años putosida gracias y me los llevo pero ábrete pedazo de mierda me los llevo porque así puedo ir a por mamá y meterle mucho más daño en menos tiempo así funciona esto te ves afectado puto por el bicho este de mierda yo mucho más pero me la pela mata todos los posibles antes de que ah vale perfecto ya está la verdad es que la cabeza del bicho ese te da la vida te mete una te aumenta muchísimo daño me encanta que sea así no 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 tengo dos bombas así que se queda sin nada voy a buscar más bombas obviamente pero hay una mierda estoy con miedo muere muere die 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 bitch bomba un momentito un momentito ya está ya está ya está ningún problema habéis visto algún problema yo no he visto problema ninguno que tontería estoy diciendo yo tontería ninguna se me está yendo la pinza muchísimo porque voy de sobrado no me lo tengáis en cuenta es el poder que corrompe a la gente si echa la culpa tú al poder no no eres gilipollas tú ni nada a dormir y recupero toda la vida la roja y ahora hago así y vale con escaléricas perfecto pues nada más daño más daño más daño espera ahora tengo penitios con clavos deberían salir los clavos dorados tío molaría un huevo ¿os imagináis? ¿os imagináis? sería gracioso empecé a grabar perdón perdón no se ha quemado de repente es el karma es el karma un momentillo por favor ya estoy ya estoy estoy en plena no en pleno rendimiento pero algo por ahí uy que no sé que me ha dado no me tires mierda pues no me tires cosas ya está aún sigo con el requeque en la garganta es que creía que me habían llamado he parado y he salido a ver a ver si querían algo no querían nada y me he muerto ya por el camino primero acabar con esa mierda que no voy a hacer que joder ¡DINERITO! ¿Quién quiere money? y ya está ¿tú qué? tú qué tú qué tú qué tú qué me encanta pues nada joder es que estos bichos los puto odio ¡Oh! no me han dado ni una no me han dado ni una ni una ni una ni una tío ni una vez me han pegado bueno tú te vas muriendo y tú también ¿vale? no te extrañe que seas una puta mierda oh ¿por qué no? si total me encanta me encanta porque las destrucción destrucción pasad 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 destrucción luz, fuego destrucción sea muy malo muy malo muy malo ah que si no joder tío en serio es que incluso el boss de estos es un gilipollas tío increíble podrías ir moliéndote estás haciendo la das vergüenza pues nada mueres gilipollas mueres me voy me voy de aquí porque me pone muy nervioso que no me vea la la vida tío muy nervioso vale hostia puta hasta luego uy 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 y me han vuelto a ponerlo de que no me veo la vida si es que yo me los cargo tío es que para matarlos tío que quieres tu pesado venga vamos pero cuantas de estas mierdas no me van a hay coño es verdad joder pero joder que tengo esto su puta madre vamos rico pues no vamos a meternos pues no me meto ahí que te jodan vamos a meternos aquí por los loles vaya una mierda de sala ah es ah y ahí ya está para recuperar toda la vida bueno está bien si supiese cuanta vida me queda por ahora creo que aún tengo tengo corazones negros y no tengo no tengo bombas así que salas secretas ahora puedo menos cero coño 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 no 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 tú no tú no tú no tú no vale vamos a irnos por aquí vamos a ir a la sala de cómo se llama ay coño ah vale que estos cuentan como enemigos normales creía que si había otro enemigo también se morían a la sala esta de un taca y a comer a la sala de de la tienda cojones que no me sale la palabra a su puta madre no entiendo por qué tío en serio iros a cagar iros a cagar todos lo cojo ya por por coño porque puedo joder voy a meterme en las recreativas y vamos a ver si puedo conseguir una bomba la mierda la mierda la mierda de puta te voy a dar llaves te estás dando cuenta que te estoy dando un huevo de llaves si no me estás dos bombas también eso venga dame más dame más cosas más cosas más que una de estas bombas va a ir para ti como no me des una cosa buena claro más vida es justo lo que necesitaba más vida de qué estoy hablando puertas una más dame mis llaves ahora ya está tomad por culo meto aquí meto esto aquí Steven Universe las gemas joder que me pasa la cabeza aquí como en serio va a matarlos va a matarlos cambiaba todo mi dinero por por una puta bomba tío pero todo todo qué es dos de club muy bien voy a hacer milagros con esto que iba a hacer yo aquí me va ah sí vale aún no tengo ninguna vida quitada perfecto qué pasa loca anda mira que te muera lo he cogido hijos de puta lo he cogido ya está bueno pues tex un punto cinco technology punto cinco what pues hasta aquí el capítulo de hoy espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo veremos purist y poco más que contar muchas gracias por esto recordad que se os recomiendo así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós